La carretera Monterrey-Saltillo, otro conductor que también se vio vencido por el cansancio mientras conducía, protagonizó un accidente vial en el que destrozó su vehículo luego de chocar contra una plataforma. Por suerte, este accidente solo dejó pérdidas materiales. Tras presuntamente quedarse dormido mientras conducía, un trabajador sufrió un aparatoso accidente en el que su vehículo resultó con daños de consideración al estrellarse contra una plataforma en la carretera Monterrey-Saltillo. El percance ocurrió después de las 6.30 horas de este sábado, cuando Osvaldo, de 27 años, transitaba de norte a sur en un Chevrolet Aveo. El joven explicó que se encontraba cansado tras salir de trabajar, por lo que a la altura de la empresa de acero sufrió una adormitada que provocó que su vehículo saliera de la cinta asfáltica. Al percatarse de lo anterior, el hombre intentó reincorporarse al camino, sin embargo, perdió el control del volante y su automóvil se proyectó de forma lateral contra una plataforma que estaba estacionada. Debido a lo anterior, el vehículo resultó con daños de consideración, por lo que paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arispe acudieron al lugar y le realizaron una valoración al conductor, descartándole lesiones. Elementos de tránsito municipal tomaron conocimiento de lo ocurrido y ordenaron el levantamiento del automóvil por parte de una grúa, informó para Telezócalo Augusto Rodríguez.